hola a todos hoy veremos otros cinco tipos de jugadores que juegan en mi servidor ya que les gustó mucho el anterior vídeo y fue la idea más votada en mi disco entonces muchas gracias sin más por decir empecemos no hay más que listo los equipos mucho o no no hay más queremos no 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 nada tengo que llegar de una cosa aunque tranquilo y rápido a refer a la que no Y no se van a disponer, tengo que ir corriendo No, no, no Hay que bajar por aquí Ok, ya casi Vamos a llegar a la curva esta Vamos a ir para Camero Shit ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué se cambió mi tótem? ¿Cómo que se cambió mi tótem de la nada? No, en serio Vamos a ir para abajo Au Tengo que tener más cuidado con esto ¿Cómo tenemos que ir? No, no, no Tengo que tener el tótem Aunque yo llegué aquí, parece que se han Desponido los ítems y eso significa Que ya tengo 100 ítems de Rista perdidos en total Está bien nudo Ya me moví otra vez Oh my gosh No, 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 no Otra vez No, 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 no Otra vez Ok Ya no voy a jugar nunca jamás Minecraft Me voy a estar trabido Me da ganas de hacer una casita Vamos a ver Primero listo Creo que piedra Madera Y también agarro un poco de lana Creo que es todo lo que usa para mi casa Aunque creo que aquí abajo te dio un buen lugar para poner la casa esta Vamos a ir allá abajo Vamos a empezar, creo que voy a empezar con los tablones Una, dos, tres Una, dos, tres Voy a quitar esa tierra ahí para poder meter la casa Esta también hay que quitar la tierra Veinte minutos después Ok Vamos a poner todo lo que falta del interior Vamos a ponerle ocho hornos en su casa Ok Así voy a terminar la casa Todo te propones Una, una ventana más Y Listo Ya terminé mi bonita casa Ahora No sé Hay que buscar a alguien para regalarle esta casa Ah, te doy a la granja de hierro Ya Voy a poner los pies Hoy es lo que es para ahí más rápido ¿Qué? ¿Qué pasó? Desconectado Por spam de bloques ¿En serio? No se puede hacer spam de bloques ¿Por qué? Ok Ya pregunté por qué no me deja hacer spam de bloques Y es porque Se ve feo la aldea O sea, nos sentimos No lo voy a hacer, no lo prometo Ok Ya regresa al servidor Voy a ir a la granja de hierro Oh Solo reconoce No voy a spam de bloques Pues ni modo Ya Ya como que ya llegamos a la granja de hierro Si les has gustado el video No se olviden de darle like Suscribirse a mi canal Si no lo han hecho Para apoyarme Si no te gustó Si por qué En los comentarios Ok Ya terminé de hacer De usar rayos X Para encontrar todos los diamantes Me gasté como unas dos horas Pero Ya es hora de regresarnos a la casa Vamos a Voy a activarme los flyhacks Para ir rápido Ok Vamos saliendo de la cueva Vamos a regresar a mi casa Que está como por acá Mero ¿Qué pasó? Que dice Es en serio Me han banido por 30 días Voy a Voy a Doxear Voy a doxear Voy a doxear al dueño Para Para que me quite el van Hola Este es el capítulo Número 10 De De Jugando en este video A taler Rubén Y Hoy vamos a Minar Diamantes Si Me he visto diamantes Para mi set De Recuperación Entonces vamos a ir a minar Rapidillo Ok Creo que No sé Ahí está Hemos encontrado Este pozo Que es muy bueno Está bien profundo Entonces Estamos bajando Uff Se ve muy profundo Parece que Se me olvidan las antochas Voy a tener que minar A Pudas Oh my god Cheilaba aquí Ah Reston Inmediatamente salió Reston Después de eso Que Pues Oh Dios Dios Está errado Terminé Hmm He encontrado Pudas Reston Por alguna razón Oh Finalmente Encontré Diamantes Creo que Son los únicos Diamantes Que voy a minar Este fue Todo el video Por hoy Probablemente No voy a sacar Otro video De este tema Por mucho tiempo Ya que Se me hace Muy repetitivo Hacer más Videos Del mismo tema Pero como quiera Si es tu primera vez En mi canal No se olviden De entrar a mi Este video De Minecraft Y de discos Para divertirte Con nuestra comunidad Y si eres un superfan Tenemos una página De Patreon Donde puedes donarme A cambio De varios beneficios Oh